Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Days Gone. Vamos a seguir con la historia, nos quedamos aquí en el cumpleaños de Herodes, así que vamos para acá. Joder, soy más blanco que las tetas de una monja, compadre. Le voy a tener que dar un filtro nuevo que ha salido, filtro morenito, ¿sabes? Venga compañero, dame la moto, hijo. Vámonos, let's go. ¿Cómo está eso? Todo está arriba, vale, perfecto. ¿Cuántos kilómetros? Ah, nada, 800 metritos, eso no es nada, estamos ahí al lado. A ver si soy capaz de salir de aquí, ¿sabes? ¿Cómo le va a usar? ¡A Leo! Debería ver cómo está bien. Espero que esté despierto. Claro, claro, es lógico. ¿Me vendría bien una mano? No me digas. ¡Ay, Dios mío! Podríamos haber visto este, tío. Bueno, vamos allí, tío. Es que se pisan las historias, tío. Se pisan las historias, eso no me gusta. No sé por qué me ha hecho desviar, Mike. ¡Qué gilipollez! ¿Qué hay que hacer aquí? Eh, ya te os digo, se pisan las historias. Es un poco raro. Pero bueno, no pasa nada. Ahora vamos para Buser, en cuanto terminemos de aquí vamos para Buser. A ver qué nos dice Buser. Y nos piramos a muerte. Otra vez los tiempos de carga, siete horas. Por favor, arreglar eso. ¿Otro helicóptero? Todo se va por ver la... ¿Qué pasa con Sara? Señor, deberían haber llegado allí, los Bersia. Sí, sí, es difícil no verlos. ¿Qué quieres que haga? Acércate a los investigadores. Recuerda que van de cerca o no podré interceptar los datos. Vale, sí. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vámonos, rápido, vale ahora hay que ir para el otro sitio El área de servicio de la carretera de Belna, ¿cómo se llamaba? Ah, Crazy Willis Sí, muy rústico y turístico, no echo de menos algunas cosas del viejo mundo Crazy Willis, al sur del cráter de Belna Tengo una duda Adelante, no estoy ocupada en absoluto ¿Los ruidos? ¿Por qué los construyen? No lo sabemos ¿Por qué los construyen solo él? Bueno, edificios, estructuras, cabañas, lugares así Tenemos una teoría Quiero decir, nunca los construyen donde los animales salvajes, el árbol y los caballeros son las casas Se está alejando, hemos perdido, estamos jodidos Ay, qué jodida, tío, qué es eso, loco, qué putada Qué putada con eso, tío, de puta Vale, me ponen que hay que hacerlo de nuevo Qué coraje, tío Vale, esto ya está puesto Aquí está Nota de campo 2060 Inspección completada en 24 sitios de anidación, incluyendo Merio Forks, el cementerio, el Pioneer, el aserradero de la autopista Cascade, el área de servicio en la carretera de Belna ¿Cómo se llamaba? Ah, Crazy Willis Sí, muy rústico y turístico, no echo de menos algunas cosas del viejo mundo Crazy Willis, al sur del cráter de Belna Doctora Doctora Los nidos, ¿por qué los construyen? No lo sabemos ¿Por qué los construyen solo en, bueno, edificios, estructuras, cabañas, en lugares así? Tenemos una teoría Quiero decir, nunca los construyen donde los animales salvajes, en árboles o en el bosque, solo en casas ¿Ha acabado? Perdón Los chicos del laboratorio tienen una teoría, estoy segura de que cuando puedan hablar de ella, irán corriendo a los barracones para contársela Joder, yo solo preguntaba, yo también veo cosas, no he sido siempre un burrito ¿Puedo continuar? Claro Al sur del cráter, algunas zonas de Belna no han sido estudiadas debido a la proximidad de los sitios de acampamentos humanos, en particular uno grande ¿Aquí me quedo? Dime que puede ser que ya termine aquí la historia Si no, hay mucha gente aquí, ¿eh? Uff, mirad eso, mirad eso, mirad eso Y le gustó tanto a Eroces, recordarle lo que quisiera Ella le dijo, dame la cabeza de Juan el Bautista Entonces el rey se entristeció Vaya nombre para un reso ¿Otra? Pues eso, no echo de menos algunas cosas del viejo He oído algo Perfecto A ver si no me ven Voy a coger por aquí arriba, que espero que no me vean Y por aquí Detrás Vale, ya creo que sí Si, pues vamos a hablar con Buzzer y listo Es el cumpleaños Es el cumpleaños En el cumpleaños de Herodes Vale, ahí hay nidos que ya habrá que desbloquear, ¿vale? Habrá que matar, pero vamos a... Pero vamos a buscar a Buzzer Siempre nos hace igual en nota, tío Bueno Bueno, ya sabéis que no he cortado, ¿vale? Porque hay zonas en las que me parece un poco feo cortar Así que no he querido cortar para que, bueno Para que veáis A ver si Riki, ¿qué pasa? El tipo que estábamos buscando Eric Lynch Ese que asesinó a Campbell y a Reed En la granja Riki ya Bueno, pues yo me encargo Gracias Riki, corre Tiene ello, más rápido no puedo ir, hija Capitán Turi Capitán Turi Amíselo Llamalo, a ver Están apegando al puesto Cabo Hay que irse Hay que irse Vamos rápido Cabo Vienen más Cabo Venga, vamos a hablar con Buzzer Primero Buzzer ¿Cómo va, hermano? Dick No sé cómo vas tú, pero Me vendría bien una mano Eh, túmbate Sí, señora Todavía no puedes recibir visitas, pero Me vendría bien una mano Joder, se le va la voz, tío Puta madre Vaya mierda Oye, doctora No, en serio Eh... ¿Podré tocar el piano cuando todo esto haya pasado? Muy gracioso, William Túmbate Vale Podría tocar chopsticks No, en serio Podría, sí Como puedes ver, estará más que bien Ya ni siquiera tiene fiebre Bien, genial, vale Tengo que encargarme de unos asuntos Digo, como te dije William te debe la vida, de verdad Buzzer no me debe una mierda Yo sí No lo entiendo, tío No entiendo por qué se ve descompensado el audio y la voz No, lo entiendo No es un problema mío de edición Es un problema del puto juego, tío Pensé que debería saberlo Me da coraje porque no se disfruta igual la historia Cuando... Ocurre... Esta cosa Puta madre Me diría bien una mano Vale Eh... Abrazo de hermano Perfecto Vale, una recompensa Escopeta de Buzzer Vámonos Ábreme, loco Espero... Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Hey, ¿qué estás? He salido de la enfermería, tío Nadie me ha dicho que ya se ha tratado de escuchar a mis llorillos Sí Sí, eso era muy Adi ¿Y el brazo? Ahí va El 50% Sí Bueno, es humor de apuntado No ahora en serio Es como si me sintiera la mano, ¿sabes? Sí, lo llaman dolor fantasma Sí, sí, eso dijo Adi Tío, es una mierda Me duelen las articulaciones de los dedos Como... Cuando haces un viaje largo en moto Intento flexionarlos y... Bueno, eh... Me pido Es que eso me llene con las granjas A ver si puedo pagar los puntos calmantes que me pasan a ti Hasta luego Adiós Mierda, da ahí está Joder, Lynchman, venga No, no, no No tenemos que escapar No, no, no Que te oyes ¿Me oyes? No, no No, no No, no, no ¡Suscríbete! Vale, me pongo el botiquín. Necesito ya subir los niveles de campamento. Ahora me lo voy a intentar comer y listo. Oh, no tengo munición, tío. No me jodas. Vale. Por culo. ¿Se te ocurrió cargarte unos tipos y largarte con nuestra mierda? ¿Qué más da si unos cuantos se mueren de hambre? Tú tienes lo que necesitas, ¿verdad? ¡Déjame, hijo de puta! No, lo siento, pero no. Oye, 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 oye. Escúchame. ¡Hablo bien! Que se te caen los dientes, loco. Diles dónde has metido las semillas. Puede que solo te metan un tiro. Ya sabes, en vez de ahorcarte lentamente. ¡No sé de qué coño me estás hablando! Vale, semillas para la primavera. Ya tengo que detener Iron Mike, sube, ¿vale? Ahí está el nuevo punto de habilidad. Perfecto. ¿Esto qué es? ¿En serio no? Vamos a ver. Es como un toro, la capacidad de tiro de enemigo humano... Vale. Total, vamos a intentar tener el 100% de estas. Bueno. Pues si ya os habéis fijado, que os he dejado en el vídeo un poquito de edición. Donde pone que hay un pequeño bus, que si la moto no llega con suficiente gasolina, no vais a poder hacer esa misión, ¿vale? Para que lo sepáis. Os lo dejaré editado, ¿vale? Os lo dejaré perfectamente editado y marcado. Vamos a hacer esta misión. ¡Gracias! Vale, cambia el tiempo, como siempre. Eh, tengo un trabajo para ti. ¿Un trabajo para mí? Sí. Hay unos engendros muertos al oeste del puente hundidos en el barro. Necesito que los saques de ahí y los lleves a incinerar. ¿Entendido? Pringoso. Sí. Busca otra, estoy ocupado. Oye, te lo estoy asignando a ti. No sé qué te habrá dicho Mike en vuestro paseo, campestre, pero tenemos trabajo aquí. Oye, oye. Es que eso, contigo no, se viene conmigo. ¿Qué quiso? Son órdenes de Mike. Salgo a la mierda y él se viene conmigo. ¿Vale? Pues eso, estoy ocupado. Otra vez seguimos con los audios. Ven a buscarme. Mal, tío. Qué coraje, loco. ¿Vienes? ¿Dónde? Qué coraje, loco. En serio, ¿a dónde vamos? Al norte. Ricky, no tengo tiempo para tu mierda ni la pesquiso. Va, te lo enseñaré. Mike me lo ha contado. No sé de qué hablas. Lo de, si sellamos las cuevas, pararemos las hordas. No dije que las pararíamos. Igual, realetizarla. Oye, ¿vas a algún sitio con esto? Sí. Solo pensé que igual has decidido quedarte. O sea, no solo por buses, sino porque querías ayudar. No. Eso lo has pensado. Bueno, lo mismo sí, ¿eh? En los tiempos, yo hice mis encargos. Sí, pero nunca nada más que eso. Y lo sabes. Y ahora ayudas a Iron Mike a sellar cuevas. ¿Qué quieres que piense yo? Hija puta que se va. Fíjate un poquito de prisa, ¿eh, loco? Señora. Ricky. ¿Qué? Hace unas semanas. Perdimos a un hombre. Esto se apagó. Y desactivó el respirador de la enfermería. ¿Un respirador? Ah, Dios, Ricky, mira alrededor. Si necesitas un respirador aquí, ya estás muerto. ¿Y si hubiera sido Usa? Sí, lo que pensaba. Mira, no hemos tenido electricidad durante al menos dos años, pero... Los transformadores y el tentito aún funcionan. Bueno, al menos aquí. Quiero ir al norte. Comprobar la presa. Para ver por qué se apagó. No, no. Escolta, eso es trabajo, parece que eso. No necesito una escolta. Tú has vivido ahí arriba. Conoces la zona mejor que nadie. Vicon, tú me pediste ayuda, ¿verdad? Ahora te la pido yo. Joder. Joder. Vale. Genial. Voy a por algunos de los que... No, no lo harás. Vamos a ser discretos. Si nos encontramos con hombres de Koblan, puedo encargarme de ellos. Pero este terreno está hasta arriba de... Rive y Escoria. Y Dios sabe qué más. Más hombres, ¿sabes lo que eso significa? Más atención. Sí, pero... Lo vamos a hacer... ¿Se ha cortado? ¿Por qué se corta, tío? Bien, vale. Vamos. Mira, Ricky, te quería preguntar. La otra noche, en la enfermería, ¿Se te habría disparado? No. ¿En serio? Pues... Por tu cara, yo... Primero te habría llevado fuera y luego te habría disparado. Hay que ir a por las motos. Claro, claro. Bueno, brengar de sangre en la enfermería. Ajá, exacto. Si madrugamos, podemos volver antes del anochecer. Siempre que todo vaya bien. Que puedo salir mal. Te sigo. Esperemos que nada. Voy a un barco. Aquí vas. Sigue la ruta que te marqué en el mapa. Hay campamentos de saqueadores que queremos evitar. Sí. Lo pillo. Let's gouuu. ¿Cómo acabaste aquí? No me lo has dicho. Dejo entre todos, supongo. Cuando pasó todo, estaba kilómetros de casa. Y cuando volví, ya no quedaba nadie. ¿De dónde eres? ¡De pancorvo! ¿La destruyeron? ¿Hola? Sí, oí lo de la bomba nuclear. ¿Pero notaríamos los efectos, no? ¿Hola? ¿Hola? ¿Really? ¿Y... vale, y tú? ¿Algún problema? No, joder, pero no lo sabía. Viajamos juntos mucho tiempo, pero... ¡Madre mía, compadre! ¿Quieres contarte algo? Dime. Yo, eh... mira, gracias por dar la cara por mí. Por mí y por Buser, con Iron Mike, quiero decir. Vaya, te estás ablandando. ¿Qué te ves? Nunca me has dado las gracias por nada. Sí, bueno, igual nunca tuve razones. Vale. ¿Dónde fuisteis el otro día, Iron Mike? Dijiste que ya no lo había contado. Yo estuve bastante callado. Conozco a Iron Mike desde hace tiempo y, siendo sincero, creo que no lo había visto tan... Voy a realizar unos cuantos explosivos. La radio no me va bien. Ha sonado a que te ofrecías voluntario para algo. Ahora estoy contigo, ¿o no? ¿Querías librarte de las bienes? Vale, callado. ¿Y qué pasó? Algo es... ¿No te dijo nada? No, no, no. Iron Mike no dijo nada. Como has dicho, es bastante callado. Vale, el embalse. Ve con ojo con la puerta. No sabemos qué o quién vive ahí. Vale. A ver cuántos hippies encontramos aquí, o zombies, o hippies, de esto, o lo que sea. Parece despejado. ¿Qué? ¿Esperabas problemas? Sí, siempre. Y si los encontramos, nos piramos. Vale, venga, quiero comprobar el caudal. No, no. ¿A dónde vas? Aquí abajo. Un momento, que me reponga Wapi. Alguien a quien solía conocer. Historia actualizada. 28%. Manten cerca a tus amigos. 19%. No, 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 no. Esto no está bien. Ahí debería fluir más agua, por ahí. ¿Sí? Sí. ¿Y lo oyes? ¿Qué? Exactamente. Si las urbinas funcionarán, podrías oír el fundido desde aquí. Venga, hay que activarlas. Pues no, ahora que estoy esperando. Tenemos un caudal. Te operario. Quiero haber llegado un grupo propagandona. No, los diyoros. Te duérfan. Venga loco, te estoy esperando Ricky, estoy esperando, I'm waiting for you, vamos a lutear mientras lleva su rollo vamos a lutear, porque pasa de nosotros en verdad. Hay minions de esos, hay engendritos pequeños por ahí. Ven aquí, tócalo. ¿Que toque qué? Vale, ¿sientes algo? No. Exacto. Si el agua fluyera, las turbinas estarían vibrando. Vamos. Hay un fallo temporal en el audio, en la remasterización, tío. He apagado la consola, la he vuelto a encender. Es problema del juego, tío. Igual que antes, cuando se ha quedado pillado. El coraje, tío. No. No. Tiene que haber matraca ahora. Tiene que aparecer algo o alguien. Vale. Esto va a ser divertido. Y ahora qué, qué... Espera, ¿qué estás... Qué pasa, qué haces? Voy a tirar agua. Solo viajamos juntos unos meses, pero en todo ese tiempo, no te he de ofrecerte para nada. Uno tiene que meterse ahí y limpiar la toma. Así que, voy yo. ¡Vaya, vaya! ¡Pero tú puedes esperar y mirar! ¡Uh! Vale. Ahora o nunca, ya vamos. ¡Sí! Está lleno de mierda. Pero creo que puedo limpiarlo. ¡Vuelve la turbina! ¡Mira si vibra o algo! Ahora va a venir matraca cuando yo esté solito, seguro. Vamos a ver. Venga, vamos a pegarle una voz. ¿Cómo ha subido arriba? Sí, pero el tendido eléctrico sigue muerto. ¿Qué? Bueno, no podía ser tan fácil, ¿verdad? Echemos un vistazo a los transformadores. Ahora es cuando se viene, ¿no? En algún momento se tiene que venir, bronca. ¿Y tu padre y tus hermanos cómo acabaron? No lo sé. Mientras volvía intentaba llamarles, pero siempre comunicaba. Para cuando llegué a casa estaba vacía. El barrio entero lo estaba. Había folletos, órdenes de evacuación. Fui a un campamento de refugiados, pero... Había caído. Murieron todos. Solo habían gendros. Joder, Ricky. Lo siento mucho. Fue hace mucho tiempo. Estos controlan los cables que van al sol. Vale. ¿Qué les pasa a estos? No, ni de. Me parece que ya el río va mejor. ¿Vale? ¿Qué te pasa con el queso? Joder, parece que... ¡Venga, loco! ¡Uh! Joder, es un mirón. Es un mirón. Me dije que si volvía a pasar, vería que tengo la pistola más grande. Madre mía. ¿Sabes? Si estaba ahí. Es que eso no te estaría mirándote. Hice todo lo que pude para evitar que lo caparas. ¡Ay! ¿Verdad? O sea, más cabreso no tenía que se pasar un vistorio. Venga, venimos aquí. ¡Levantame! ¡Uh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! Ábrame, por favor. Venga, te abro. Gracias. Las cajas de distribución están aquí. ¡Oh! ¡Dios santo! ¿Qué es ese don? Ahora, algún nido, claro. Tengo un pesazo más de un par. No te alejes. ¡Qué viene, qué viene! ¡Qué viene, qué viene! ¿Cuántos monotops te quedan? Bastantes. Vale. ¿Recuerdas cómo van? Tú enciendes, yo los mato. Dios, hace tiempo, pero me acuerdo. ¿Pero a dónde hay que ir, compadre? Chatarra. Bien. Aquí hay más chatarra. Sí, sí que vamos a reparar esto, aunque sea una tontería. Aquí hay otro trapo. Vale. ¿Dónde hay que ir, loco? Tocarder. ¿Vale? Ahí vienen. Vale. Listo. Uno más. ¿Arriba está? Venga, hija. ¡Venga! 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 Me ha cogido ahí de imprevisto, ¿sabes? Vale. No, ahora, repito, cuando salgamos tiene que haber bronca, en algún momento, estaba claro. Eso te lo dejo a ti. Bueno, ¿estás listo? Sí. Vale. ¡Bue! Sí. Houston, tenemos luz. Buen trabajo. No podía haberlo hecho sola. Busquemos algo con lo que bloquear la puerta. No quiero tener que volver aquí todos los meses para despejarlo. Espera, ¿vas a estar aquí dentro de un mes? ¿Cómo? No, no, no lo sé. ¿Podéis ver? ¡Joder, sí! Solo te estoy picando, vamos. Vaya, vaya, eh. Tirando en los tejos había giado. No sé. Es que nunca los habías mencionado. Bueno, lo siento. Si era un tema del que no querías hablar. Vale, Ricky. Ricky, ahora no. Pero... Venga, ahora vamos. ¿Qué hay que hacer? Hay que irse para allá, ¿no? Venga, va. No, hay que irse para arriba. Vale, vale, vale. Por arriba porque el agua no nos va a dejar pasar. Y ahora sí viene bronca, en serio, ¿no? Oye, nunca me preguntaste por qué dejé de ir contigo y con Buser. Hacía falta preguntarlo por las chorradas de Iron Mike. Dios, Ricky, tenemos que hablar de esto ahora. Llevábamos viajando juntos, no sé, un par de meses. Rick, vamos. ¿A dónde quieres? Vale. Vale. Fue aquella noche. La recuerdo muy bien. Estaba nevando fuera y... Buser estaba roncando. ¿Te acuerdas de cómo roncaba? Pensé que conseguiría que nos cayera una horda encima. Sí, bueno, ten eso no va a cambiar. El tema... Es que tú pensabas que dormíamos y estabas fuera sentado a solas, como siempre hacías, y no... Apartabas los ojos de algo. No dormiste en toda la noche. Y... Déjame ver esa foto. Pero una foto de Salas, loco. Ahora, ¿por qué tenemos que chillore ninguno? Ahí es cuando lo supe. ¿Qué supiste, Ricky? Que no quería acabar como tantos de nosotros, atrapada en el pasado o huyendo de él. Solo quiero mirar hacia delante. Saber no hacia atrás. ¿Qué mierda, tío? ¿Cómo se ganan el diálogo, tío? Las mal... El mal trabajo que han hecho, tío. Que van descompasados el audio, el volumen, la música... Va todo descompasado. Joder, tío. ¿Seguro que son ellos? ¡Mira Marga en su espalda! Somos de los leyes. ¡Hay un mechic impacto! ¿Qué impacto que valga? ¡Chuparla! Perro. ¡Hijo de puta! ¿Sí? ¿Dónde quedaste el piso? ¿Dónde está el piso? ¡Dónde está el piso! ¡Dolor! ¡Dolor! ¡Hijo de puta! 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 ¡Vaya hombre! ¿Pero qué cojones? ¿Quién cojones me está dando, tío? ¡Hijo de puta! 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 voy a dar yo recarga a ti bájate, bájate, talao venga meto tu cazanda, eh, 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 que haces loco, que hay dos mil personas aquí tío joder, hay dos mil tío, voy a lutear, voy a lutear, voy a lutear y nos vamos pa'lante, vale luteamos, ¡no! vale no, ese está arriba seguro y este sí qué tal si os dejamos aquí desangrandos y hacemos felices a los engendros, eh, eh, no es lo que queréis no se ve nada tío en el punto de mira si os dejamos aquí desangrandos d' osoby ya cuánto sabe es necesario ya estimate de la cara, lo vivo y es muchísimo siempre dijo que aquí también tiene que llegarse a causa aquí es más difícil que esté olaz donde se déjame la cara. bueno, vamos por aquí atrás, si no, es imposible vaya locura no, 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 no ¿como lo tosc, Paddy, compañero? arde un poco, anda vale, creo que era el último arde un poquito ahí ¡Joder, no te olvides de la vida! ¡Tú ves con el gato! ¡Uff! A saber... En su día me encargué de unos yonguies que hacían lo mismo. Se mete en polvo de ángel o de esa otra mierda. Ah, ah... sales de baño. ¿Te acuerdas? Se empezó a poner de moda antes de todo. ¿Sales de baño? WTF? Vamos a ver si se han jodido las motos. Bien. Venga, vámonos. Vale, a ver si las motos están perfectas. No, no hay pacto que valga. Aquí vamos a muerte. ¡Que te calles! Tú no tenías esto en la mano. ¿Qué pasó? ¿Tuvisteis un enfrentamiento con ellos, Busser, y tú con los RIP antes de que robaras los antibióticos? ¿Qué? No sé, mira. Lo que Carlos crea que he hecho no será nada comparado con lo que le voy a hacer si veo a ese hijo de puta. Venga, vámonos. Vámonos. No te venían a por mí, ¿no? Oh, qué bonito. Bien, hay que seguir los cables de dirección sur. Ven que los transformadores estén bien. Vale, yo te sigo. Vale, hemos avanzado bastante en cuatro historias. Vamos a avanzar un poquito. ¿Cómo acabaste en algo? Es una larga historia. Es un viaje largo. Vale, estaba en la décima división de montaña. En una avanzadilla con la Alianza del Norte. Hostia, no estuviste en el encendido. ¿Por qué? ¿Quieres oírlo o no? Perdón. Avanzamos sobre Mazar y Sharif. Un grupo de talibanes nos tendió una emboscada. Y tenían camiones equipados con ZV-23, cañones antiaéreos modificados. ¿Tochos? Sí, la hostia de tochos. Mi todoterreno explotó y cayó por un barranco de cabeza al Jari. ¿Sabes lo difícil que es ahogarte en Afganistán? Mucho. Es un poto desierto gigante. Pero bueno, salí despedido y cuando volví a mí, el vehículo estaba boca abajo en el río. Nadé para ver si se había salvado alguien y llevé un cuerpo a la orilla. Hice lo mismo siete veces. Y cuando acabé con Tanner, mi sargento, tuve bastante. Y al volver a casa, no sé, me compré una moto. Pasé unos años en la carretera. Llego de aquí para allá y en... ¿Una forma? ¿Para que esté por aquí? Sí, sí. Pues cuando me establecí, empecé en un taller de montos que llevaba un hombre mayor, Jack. Él dirigía el club. Era... Era el... Bueno, el presi, le solíamos llamar. Él mismo me dio los parches. Espera, Jack. Usarme a proteína. Estaba en la cárcel. Algo salió mal y él... Cargó con el muerto. Por el club. Parece que estabas muy unidos. Bueno, pues ya le hemos contado la historia. A ver si llegamos ya al lugar. A ver si nos dan la experiencia. Nos vamos a tener bronca antes, ¿no? Mierda. Ahí tienes uno, ¿verdad? Volvamos por la mañana. Así coges las herramientas que te hagan falta y... Lo acabamos. Habrá menos engendros pululando. ¿No hay baño caliente hoy? Vale. Pero antes te enseñaré algo. No, de que ha sido un día muy largo. Tú sabes un montón sobre los engendros. Solo quiero enseñarte algo que puede que no sepas. Venga, ya que estamos fuera... Joder, vale. Bueno, vamos a ver qué nos enseña. ¿Puedo preguntarte algo? Qué pesare con las preguntitas, hija. ¿Puedo evitarlo? ¿Por qué llevas los colores? No sé qué quieres decir. Bueno, ¿por qué seguís con las chubas? Puser y tú no es que sigáis reclutando o tengáis que mantener el territorio. Ah. Unos tíos con los que trabajaba en la planta las llevaba en los fitness. Les pregunté una vez y me dijeron que llevarlas era una forma de decir que os follen. No sé, los polis, la autoridad, el gobierno. ¿Y tú por qué te rebeles? ¿Eh? Por lo que quede. Mira, las llevamos, ¿por qué las llevamos? ¿Qué quieres? No sé, Puser, pero yo no quiero implicar nada. Solo... La chupa. Es quien soy. Te he hecho muchas estupideces en mi vida. Pero unirme al club, bueno... Es una de las pocas cosas de las que no me arrepiento. Vale, pues ya hemos llegado a la zona. Estoy callado, ¿eh? Porque cuando están ellos hablando, pues yo no quiero tapar el lore o la historia. Es una de las pocas cosas de la muerte de Nero antes y hordas. Lo sé, pero no como esta. Qué cojo. Mira. ¿Se pelean entre ellas? He venido aquí unas cuantas veces a observarlos. Se quedan dentro de esos viejos edificios y salen por la noche como si alguien les llamara para cenar, ¿sabes? Por la mañana. Vuelven dentro y... ¿Qué, hiberna? Eso es que nunca has bajado con Borbari. No. No. Una vez me acerqué demasiado y una docena de ellos empezaron a perseguirme. No. Escombatizar una vez, pero... Venga, vámonos de aquí. Hasta oscureciendo. Vamos a tener que hacer las hordas esas para el platino, sí o sí. Pero a ver si subimos un poco más el nivel de los campamentos y cuando subamos un poco más el nivel de los campamentos tenemos lo suficientemente, pues, arma, nitro, habilidades, de todo un poco, ¿vale? Para poder reventar. No sé para qué me ha enseñado eso, pero vale. Eh... Di algo que no te creerías. ¿En serio quieres hablar? ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Han visto en el encontro de Ney? ¿Cómo? Varios. ¿Cómo lo sabías? Se han visto varias veces por todos los Leib. Mierda. ¿Qué más te da? Pues que no se estén ayudando. Por lo que parezco disparan sin preguntar. Da igual. Oh, sí. Sonaba eso. Ya está. Se acabó la historia. Vale. Bueno, pues ahora mismo yo le estoy dando un 7 y medio, 8, eh. La verdad que hay cosas que me están dejando bastante que desear. En cuanto a terminación, en cuanto a bug, en cuanto a bastantes dinámicas que no me terminan de... No me están terminando de enganchar. Me gusta mucho porque la temática zombie a mí me encanta. Ojalá pudiera tener nada más que un canal y todo el tiempo del mundo para subir nada más que contenido zombie. Pero no me lo puedo permitir. Así que... El tema zombie me encanta. Pero la verdad que un 7 y medio, 8. Porque yo creo que con el tiempo que han tenido podríamos haber hecho las cosas un poquito mejor. Gracias. ¿A ti qué te pasa? No. No. ¿Qué te pasa a ti? He dicho que estoy cansada. Nada más. Vale. Lo siento. Como te dije, estaba preocupada. No puedes irte. Así como así... ¿Sin pareja? Vale. ¿Y ya está? ¿Es una pareja? ¿Es una pareja? Sí, señores. Creo que sí son parejas. Salseo en el campamento. Salseo del bueno. Salseo. Sí, creo que sí. Es una gran historia totalmente. Sube un poquito más el campamento. Ganándose de sustento. Lo creas, no. Era Poli en Fairwell. Pensarás que nos fue bien gracias al entrenamiento. ¿Y esta la ubicación? ¿Momentos de lucidez? ¿Qué hay aquí? ¿Veis al equipo del camponero? Pero... No. Voy a entregar todo, ¿vale? Un día que no quiero recadir. No, fíjate. Es tarde para mi turno. Vaya, qué pena. Es queso. Es queso, es queso. Hablando de es queso. ¿Qué habrá hecho en todo el día? Joder. Vale, equipamos este. Buena elección. Vale. Vale. Este bien. Vamos a entregar... ¿Qué pasa? Esto... Es... Es poco. Ya lo hemos entregado, ¿no? Sí. Hay encargos, pero ahora mismo tenemos primaria. Algunas cosas. Nos vamos a... Voy a... A entregar lo de la cocina. Y creo que el vídeo se va a quedar por acá. Venga. Entregamos aquí las cositas. Si hubiera algo... Vale. Vale. Nada más. Nada más. Vale. Lo he dicho. Vamos a dejar esto por aquí. Eso... Ya está marcado. El primer rumbo. Vamos a aceptar el encargo. Aunque no vamos a ir ahora. Primero el encargo. Vale. Y lo dejamos por aquí, pues. A ver. Vamos a hablar con Ricky. Aquí. Dick. Dick. Unos tipos aparecieron. Acribillaron la puerta. Y como no les dejábamos entrar, se fueron. Joder. ¿Hacia dónde? Hacia el oeste. Pero no se fueron lejos. Se han instalado al norte de Adenhill. Creo que están planeando otro ataque. Así que quiero que lo compruebes. Vale. Sí. Yo me encargo. Gracias, Dick. Vale. Pero primero lo primero, ¿vale? Pues nada. Vamos a dejarlo por aquí, chavales. Espero que os esté gustando. Espero que os esté sirviendo un poquito la medio wardrobe guía. ¿Vale? Y no sé si vamos a intentar al final platino, ¿no? Porque el rage 2, por supuesto, que no nos va a tiempo por ahora. Aunque creo que lo subiremos más adelante. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias a todos. Y ya sabéis, dale a like, comparte y suscríbete. Que a mí me ayuda mucho. Y así puedes apoyar al canal para que yo pueda subir más contenido. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.